Hola, soy Deus. Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy curioso, de una película que a pesar de haber sido muy popular y de haber ganado muchos premios hace 50 años, no se habla de ella más que de ciertas personas con mucho tiempo libre de internet como yo. Para 1938 la advertencia de la guerra en Europa era algo que ya no era un secreto a voces, con el conflicto armado llegando a oídos de otras personas al otro lado del charco en América y eso era algo que le preocupaba bastante a Dalton Trumbo. Por este mismo tiempo Trumbo ya era guionista regular de la RKO tras haber trabajado en la Warner Brothers, pero la situación que veía como lo que ahora conocemos como la segunda guerra mundial era algo que le incomodaba bastante, por lo que decidió que el asunto sería tratado en su tercera novela. Trumbo menciona que la materia prima de Johnny tomó su fusil, fue cuando leyó una nota periodística sobre el príncipe de Gales visitando un hospital de heridos en la primera guerra mundial en donde se celebró el encuentro entre este y un hombre que había perdido todas sus extremidades por el conflicto. Pero también era que agarraba algo de manera bastante personal con una experiencia que le ocurrió en su juventud por vísperas precisamente del primer conflicto, cuando trabajaba en una librería y conoció al hijo del dueño del lugar, quien era un veterano que regresaba de Francia con ceguera total. Como encargado del local la labor de Trumbo no solo era la de limpiar y organizar los libros, también era la de cuidar del joven y llevarlo al local cada mañana y en una rutina presente en el invierno de Colorado Dalton Trumbo ponía a hervir agua para limpiar los ojos de vidrio de su encargado. Si querían lanzar una premisa de que Estados Unidos debía alejarse del conflicto armado era obvio que lo hacía por razones dentro de sus experiencias por ver a jóvenes rotos, pero también había un sentimiento intelectual de su parte por ver a gente que cada vez aceptaba esta condición con emoción a la espera del pitazo inicial para poder partir rostros alemanes que él lo dejaba ver como algo bastante estúpido. Una de las cosas que más me perturban es el hecho de que vivir en este país lleno de liberales e intelectuales existe un sentimiento probélico muy fuerte, parecen ver a la guerra como el único camino de la democracia, mientras que yo lo veo como una destrucción segura a la democracia que conocemos en estos tiempos. Estos aplaudidores de la guerra se están volviendo más y más ruidosos, más influyentes y más peligrosos. Declararía Trumbo en varias ocasiones. Para cuando Johnny tomó su fusil se publicaba, los eventos de la guerra pues ya habían estado presentándose de manera calamitosa, puesto que la misma semana de la publicación del libro, Alemania había invadido a Polonia, por lo que la asociación de Trumbo, de su percepción antibélica y de lo presente, eran inevitables. Johnny tomó su fusil terminaría ganando el premio de Vendedores de Libros de América en el año 1940 como la novela más original del año y le daba una oportunidad a Trumbo de querer avivar su interés en salirse del sistema de Hollywood y de querer hacer materiales originales. Lo cual pues no pasó por varias razones. El éxito de la novela lo hizo ser un guionista más buscado por los estudios y pues está el asunto que todos conocemos de que terminaría siendo omitido por el mismo sistema tras darse a conocer sus afiliaciones al Partido Comunista a partir de la siguiente década. De hecho es un error común pensar que Trumbo escribió Johnny tomó su fusil cuando estaba asociado con el Partido Comunista, pero esto pasó antes. Dalton Trumbo estaría en el olvido comunal hasta los 60's con el éxito masivo de Espartaco que abogaba por el olvido de la persecución del pánico comunista en Estados Unidos detrás de cámaras y con un guion que él había realizado que resultó en la película más taquillera de 1960. Pero sus labores no fueron precisamente instauradas a como era antes, por lo que tras años y años de ser omitido volvería al trabajo que le daría reconocimiento como uno de los autores más prometedores de Estados Unidos. Para 1959 consiguió que la novela fuera editada de nuevo para el mercado de pasta suave por parte de la editorial de Paul Krasner. Así Johnny tomó su fusil, se volvía de nuevo un éxito en ventas y con ello el primer acercamiento a una posible adaptación. Esta primera oferta vendría de la mano de Bob Roberts, un productor que es muy conocido por Yo Amé a un Asesino, quien le confesó al escritor estar fascinado con la historia que le veía potencial cinematográfico, ofreciéndole la oportunidad de hacer el guion oficial de la producción que se filmaría en Inglaterra, para lo cual Trumbo rechazaría la oferta. Es la primera de muchas zappes que se dio en la vida. Lo he pensado por años y simplemente no sé cómo se podría hacer. De vez en cuando, cuando viene una idea loca, pues lo analizo. Pero el análisis frío generalmente me convence de que precisamente fue una locura, nada de idea. Eso diría Trumbo. Y así, este estuvo rechazando oferta tras oferta de nuevas generaciones que descubrían la novela, pero no fue hasta el año de 1963 que Dalton Trumbo conocería a Gustavo Latriste, quien iba enviado por nada más ni nada menos que Luis Buñuel, con la intención de comprar los derechos de material, algo que Trumbo aceptó de inmediato, puesto que conocía a Buñuel por su estadía en tierras mexicanas y lo consideraba como la única persona apta para poder filmar su novela. Trumbo terminaría viajando a la Ciudad de México a casa de Buñuel para trabajar con el director español en la adaptación de Johnny Tomó su fusil, en donde además se pusieron ebrios en un gran número de ocasiones. Hay una anécdota de cómo Dalton Trumbo le comenzó a hablar al periquito que tenía la esposa de Buñuel pidiéndole un beso y este perico le mordería dos veces en los labios dejándole heridas bastante graves que no se preocupó en sanar, simplemente se fue a dormir. A su regreso a Los Ángeles, Trumbo seguiría trabajando en el guión por otros 16 meses para terminarlo en septiembre de 1965 con cambios radicales, principalmente en el acto final, en donde le quitaba el discurso de Joe sobre las armas y de cómo éste se había vuelto en un nuevo mesías para volverlo en algo más oscuro, ya de por sí. Por desgracia para Trumbo, por fechas del término de guión, Buñuel se encontraba trabajando en la preproducción de Bella de Día, por lo que terminaba fuera del proyecto, pero las ansias de filmar John y Tomó su fusil ya habían nacido para el necio guionista. Terminaría reuniéndose con la productora C.E.C.C., una compañía dirigida por Bruce Campbell, no ese Bruce Campbell de la barbilla perfecta amigo de Sam Raimi con la mano de sierra eléctrica, para ese entonces ese Bruce Campbell tenía 13 años. Roy Silver y Bill Cosby, sí, ese sí es el que piensas, el cochinón. De inmediato a Trumbo pedía control total creativo del filme en todo sentido, incluyendo la decisión de filmarla en blanco y negro y con actores desconocidos, algo que no espantó a los inversores del primer momento porque el material les parecía suficientemente bueno. A partir del verano de 1968 los dueños de C.E.C.C. contrataron a Robert Hagia, productor libio que tenía un estudio de cine en Roma, el cual aceptaría para octubre del mismo año y con la intención de formar una trinidad productora entre los involucrados, con la intención también de filmar en abril del año siguiente, con una posible distribución por parte de Warner Brothers y su división de Seven Arts. No tiene ninguna película mala esa división, que existe muy poquito. Los problemas con Dalton Trumbo y su película comenzarían de inmediato. Por alguna razón el escritor y ahora futuro director puso todas sus fichas para que Walter Matthau fuese el actor indicado para que interpretase al papá de Joe, pero este rechazaría el proyecto sin importarle que Trumbo hablase glorias de su capacidad como el mejor actor de la escena americana. Este rechazo lo hizo entrar en una depresión que lo hizo además establecer una serie de cartas bastante extensas con el productor Hagia, incluso contemplando a cambiar el texto por temor a que no fuese lo suficientemente bueno. Y en medio de las discusiones sobre si Trumbo era el adecuado para dirigir el proyecto del que salía y entraba constantemente, Hagia finalmente se cansó y abandonó la producción de Johnny Tomoso Fusil, además de recibir contraofertas por parte de Seven Arts, quienes bajaban el presupuesto del filme y estos querían cambiar por lo menos 22 aspectos del guión original, algo que el escritor consideró como un asalto masivo al guión y a lo que representaba. Warner no aceptó esto y Bill Cosby, con chino de tiempo completo, terminaba por abandonar las oficinas de CESC, y con el comediante fuera del proyecto se iba la pieza más fuerte respecto al presupuesto dentro de la compañía, la cual quebró. Johnny Tomoso Fusil sería recuperado por William Dodd, presidente de Elliot Artis, para el año de 1970 y le ofreció control total a Trumbo con la única demanda de filmar en Europa para abaratar costos. La película quedaba establecida con un presupuesto de 800 mil dólares y con las ganancias entre Trumbo y Campbell, que todavía se mantenía en el proyecto, con 35% de la taquilla global con pagos durante su instancia en la filmación. Solamente para que ustedes adivinaran. Trumbo mandaría al carajo esta oferta por culpa de Simon Lazarus. Esto de inmediato generaba problemas, porque en las cláusulas de contrato aseguraban que si la película excedía su presupuesto inicial, Trumbo tendría que dar dinero propio para seguir en esta. Tenía dinero bastante problemático para hacer una película bélica, un presupuesto muy chiquito, y los inversionistas tendrían control sobre las ganancias totales, además de no dejarle a Trumbo control sobre la distribución en otros países que no fueran Estados Unidos. A pesar de las buenas intenciones de Dalton Trumbo, como la de hacer que el equipo de producción estuviese conformado por el 10% de personas negras o chicanas, algo bastante inaudito para la época, el primer presupuesto preliminar de Johnny tomó su fusil era de 1.087.340 dólares y 53 centavos, algo un poquitín más lejos de los 600 mil que le prometieron. Es muy curiosa la situación de los filmes bélicos para 1971, la mayoría de estos estaban enfocados en una situación probélica, y era muy raro encontrar filmes de denuncia. Para 1970 existe MASH, de la cual también ya hablamos en estos videos, como un filme que contrastaba con la opinión pública de los conflictos armados, pero en un tono fársico. Y luego está el asunto del horror, no precisamente sobre el horror de ver monstruos e historias baratas, porque estos en realidad han acompañado al cine desde incluso en los años de los monstruos de Universal con el Agente Invisible, y también películas en donde está el cerebro de Hitler y cosas así. Más bien sobre el horror de la guerra misma, por lo tanto puede dársele crédito a Johnny tomó su fusil, y también a la tercera parte de la noche de André Zulapsky, que sale en el mismo año para formar esta concepción dentro del cine. Porque sí, Johnny tomó su fusil es un filme de horror absoluto, la historia de un hombre que queda en un estado catatónico y que es incapaz de moverse, por no tener extremidades, ni de conectarse de manera natural, es llevada de manera muy astuta por Trombo, quien decide plasmar los momentos actuales del filme en un sombrío blanco y negro, con un espacio muy escaso dentro de la escena. Aquí adquiere una verdadera situación de que, si no te hace sentir incómodo esto, puede que estés muerto por dentro. Trombo revela las ineptitudes del sistema militar quienes ven a los jóvenes como bolsas de carne, y quienes teniendo a un hombre con una situación tan aborrecible a lo normal, deciden mantener en primera instancia pensando en qué provecho de estudio pueden obtener, solo para terminar abandonándolo en un espacio para que no afecte ni la imagen ni la moral de otros miles de afectados como él. Y aquí, en estos momentos, entran discusiones sobre la situación de la muerte asistida y la dignidad humana, que no es nada sutil por lo que vemos y oímos. Si Joe está aplastado en la cama siendo un monstruo, el espacio invade su presencia con una voz espectral, de la que escuchamos toda intención de darle sentido a su vida, y estos momentos de voz terminan invadiendo la narrativa porque Joe da servicio a espacios imaginativos en donde vemos flashbacks, sueños y pesadillas. Se le ha criticado a Johnny Tomó Su Fusil de ser una película con una actuación acartonada en estos momentos, pero creo que tiene la intención de remarcar la irrealidad del espacio y de no tomarlos como al pie de la letra. Si hacemos eso, la revelación de postura de Trombo deja de ser... pues no, más bien sigue siendo más panfletista, pero en realidad es una situación enteramente surreal e imaginativa que genera dividiendo entre un hombre que claramente quiere darle lógica a la injusticia que sufre. Aquí es además en donde vemos momentos de grandes actuaciones, particularmente de Jason Roberts, a quien podemos recordar por ese una vez en el oeste, quien hace un gran padre de Joe con monólogos y escenas que además lo entrelazan a las situaciones personales de Trombo sobre su propio padre, además de Donald Sutherland, uno de mis actores favoritos de toda la historia, como un Cristo que trata de darle sentido al concepto de sacrificio bélico del que probablemente entiende como un acto que no pudo borrar con sus propias acciones precisamente de sacrificio. Estas escenas, de hecho, se mencionan mucho que fueron las que Buñuel escribió y que Trombo quiso mantener en el guión original. Por extraño que parezca, Timothy Robbins como Joe es más funcional dentro de la voz en off de su personaje que cuando lo vemos a escena. Quizás ante la falta de experiencia actoral, después de todo, era un don nadie antes del filme, que precisamente Trombo quiere resaltar como un valor de inocencia perdida sobre el joven. Al término de la producción, Dalton Trombo no sabía qué hacer respecto a la distribución. Pensó que sería buena idea mandar una copia a Buñuel para que éste pudiese buscar apoyo financiero a través de contactos en México. Esto lo hizo, además de mandar el filme hacia 20th Century Fox, dirigida por Darryl F. Zanuck en ese entonces, y quien dijo, tras la muestra, de que la película era anti-americana, anti-ejército y anti-patriota, además de demasiado larga. Así pasó con todos los estudios que rechazaban el proyecto y Trombo y Campbell solo contarían con la opción de canes y países europeos. Además del apoyo de Buñuel en México, quien además le hizo otro favor a Trombo y a la película, convenciendo a Favreau Lebré de poner a Johnny Tomó Su Fusil de nuevo en la competencia de canes que había querido censurar precisamente por considerarla bastante perturbadora. Lebré aceptó de mala gana, pero poco importó, porque Johnny Tomó Su Fusil ganaría tres premios en el evento. El premio de Crítica Internacional a lo Mejor del Año, el premio del Consejo Mundial de Iglesias, que existe ese premio, y el premio especial del jurado que compartió con Juventud Sin Esperanza de Milos Forman. Y está además de decir que ese año la competencia era bastante dura, con Walkabout de Nicolás Rueck, que también cumple 50 años esta semana, muerte en Venecia de Visconti, que ya hablamos de ella, despertar con medio de Ted Kotschev y la califa de Alberto Belibacqua. A pesar de esto, los problemas de producción para Trombo no se hacían esperar, porque tras los excesos de costo que tuvo que sortear, la posibilidad de que éste pudiese tener control sobre la distribución era algo imposible de lograr. Además de que vendió su casa para poder hacer la película. Y mientras Johnny Tomó Su Fusil, ganaba premios en donde se presentaba con el Festival de Atlanta, donde ganó el Fénix y la Paloma de Oro, además de ser proyectada en una función a beneficio para la Coalición Nacional a la Acción de Paz y en el Festival de Belgrade, donde ganaba el Premio a los Espectadores y el Premio a Directores, Escritores y Técnicos y el Premio Grand Prix en la categoría de Filme Extranjero en el Festival Japonés de Arte. No importaba. Al final, Johnny Tomó Su Fusil sería distribuida en Estados Unidos por Jerry Gross, dueño de Cinemation, quien era conocido por producir películas de explotación como Fanny Hill, Shanty Trump y además de la finura de Fritz el Gato, que lo hizo ganar cantidades exorbitantes de dinero. Gross veía la oportunidad de subir de nivel con una película que adaptaba una de las novelas más importantes en el tema antibélico dentro del país, dirigida por una figura legendaria en el medio cinematográfico. Pero a pesar de sus intenciones, Cinemation aplicaba la misma dinámica explotativa a Johnny Tomó Su Fusil, condenándola a funciones dobles con películas baratas y de pocos horarios, lo que le hizo perder dinero masivo. Johnny Tomó Su Fusil solo recuperaría 561 mil 438 dólares, de los cuales 281 mil 830 iban a Cinemation. Dalton Trumbo estaba seguro de que algún día la película sería apreciada por lo que fue, pero de manera muy amarga consideraría a Johnny Tomó Su Fusil como la comezón de mi vida y carrera, de la que no puedo dejar de picarme y mientras más la pico, peor se pone. Esta comezón y falta de aprecio fue algo que le afectó a Trumbo y que desgraciadamente nunca pudo ver cómo era revertida, porque simplemente Johnny Tomó Su Fusil es una película maldita de la que no se habla mucho, quizás el logro más célebre y que probablemente todo el mundo recuerde, si tenías MTV o VH1, vendría en 1988 cuando Metallica sacaba su primer video musical con la canción de One, en donde relatan la historia muy similar a la de Joe, siendo tanta la similitud de las que ni Lars Ulrich ni James Hethl parecen a aceptar que se piratearon por estar inspiradas en el libro o película de Trumbo, pero que ante la sucesión y quizás para evitar problemas legales terminaron integrando en el video musical. Y fue tanto el éxito que terminaron comprando los derechos de la película, lo cual también indica que sigue en este olvido colectivo. Nadie ve Johnny Tomó Su Fusil, pero creo que debemos cambiar eso. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. No es fácil de encontrar esta película, creo que la pueden ver en YouTube gratis y con Españolete, o también ya saben cómo. Porque la verdad, la situación, sobre todo por la cuestión de los derechos, y como la tiene Metallica, pues ya ven que son medio mamones con ese sentido. Pero sí hay que verla, y es bastante aterradora, en todo sentido. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!